Las personas que participen de nuestro curso virtual en gestión estratégica de la imagen corporativa van a estar en capacidad de diseñar un plan estratégico para proteger y potenciar la imagen corporativa de las organizaciones. Mi nombre es Sofía Córdoba Novoa, soy comunicadora social y tengo un MBA del Executive Business School de Chile. Actualmente me desempeño como directora país de la firma Eco Resultores, una consultora colombiana que se dedica al diseño de estrategias de comunicación corporativa. Cuento con más de 15 años de experiencia en diferentes sectores empresariales en Perú, Colombia y Estados Unidos, en sectores en los cuales he ayudado al diseño de estrategias de imagen corporativa y comunicaciones. El curso virtual de gestión estratégica de la imagen corporativa es único en el mercado. Nuestro participante no va a encontrar una oferta igual tan específica en el cual se va a poder llevar una metodología muy precisa. La modalidad virtual también le ofrece al participante una flexibilidad muy amplia en sus horarios, la posibilidad de acceder a nuestro curso cuando quiera, cuando su carga laboral lo permita. Vamos a tener la posibilidad de hacer unas mentorías en línea conmigo para que revisemos los avances de la metodología, para que analicemos casos actuales que estén sucediendo en el momento del desarrollo del curso.